ok pues un vídeo más de fornite voy a abrir otro regalito vamos a abrir esto primero que siempre es un desafío que no cuesta nada que no cuesta nada hacer esconde dentro de un muñeco de nieve sigiloso en partidas distintas entra en calor junto al fuego en la posada del festival de invierno ya sabemos para qué sirve la fogata ala desafío cumplido qué bueno solamente por hacer eso qué guay qué guay qué guay me encanta pero voy a equipar por supuestísimo me gusta más el otro tiene más es más navideño que guay solamente por hacer eso estupendo me ha encantado vamos a ver si hay más cosas escondidas por casualidad aquí mira esto ya lo vi en su momento pero no sé si a lo mejor hay y dale no sé si a lo mejor hay otra cosa no tenemos banda sonora de fondo vamos a abrir otro regalito pues voy a abrir no lo sé aleatorio venga estoy toqueteando sin mirar este vamos a quitarlo suena el autobús verás tú una estela quizás oh no está mal no es lo mejor del mundo pero bueno venga equipar también todo lo conseguido por una partidita no está mal no está mal me ha gustado hoy salgo medianamente contento de aquí es que hay otras veces que es una mierda eh pues genial me encanta no quiero saber nada del pase de batalla ya sé lo que tengo en la taquilla claro son dos ah es evolutivo como va cambiando según según pasa la partida o qué estos de qué tipo eran filtros estilos espérate si es de este tipo ah claro pero como ya lo tengo equipado no me sale eh bueno bueno no está mal me gusta no sé cómo se selecciona ah claro ahora tengo que seleccionar esto para todas las para todas las armas venga eh uff qué pesadilla poner esto eh para todo venga solo quedan dos bien qué bien venga pues ya estaría eh no está mal no está mal eh no importa han metido otro modo de juego nuevo el de oro macizo todas las cosas que te salen son son doradas son legendarias puede estar interesante al final como es como una partida uff solo con trascuadrones uff qué mal uff qué mal nada no no lo voy a hacer solo con trascuadrones con todo tipo de armas es una locura es una locura absoluta no una partida en solitario lo siento a ver si puedo coger el rifle de caza que es es el el arma que han metido nueva no me gusta nada ese arma pero bueno a lo mejor matará uno con ese arma quizás no lo sé vamos a ver qué tal de momento hemos conseguido cosas guays he conseguido la mochilita el patinete y el y el este y el y el camuflaje no está mal no está mal nada ya lo tengo muy sencillo joder simplemente con con ponerte en la hoguera es muy muy guay me ha gustado me ha gustado uy que tengo aquí ostras au lo siento mucho por los tiempos de carga tengo el ordenador arreglando y no puedo hacer ningún tipo de recorte en los vídeos según los grabo los subo y como los subes pues desde la consola pues nada vamos a vamos a ver dónde podemos caer uff está muy lejos para llegar al faro yo creo pero voy a intentarlo yo siempre tengo que caer lejos de la gente para hacerme con un buen loot y a ver si consigo llegar a una buena posición en la partida y quién sabe incluso ganar muy difícil ganar en este juego y nos vamos nada lejitos lejitos esta persona está haciendo exactamente lo mismo que yo no tengo la intención de ir a la parte de arriba del faro como otras veces tengo la intención de llegar lo más pronto al suelo para coger el cofre de la caseta y sé que esta persona va a venir igualmente aquí o bueno mira fíjate no voy a ir a la caseta voy a ir a la torre pero desde abajo porque aquí siempre hay un arma ¿dónde está? ¿dónde se ha colocado la rampa? eh acabo de flipar ¿dónde está la rampa? me lo voy a tomar por si acaso esta persona voy a ir directo por ella no nada esta persona tiene que estar por aquí o sea o a lo mejor se ha acojonado y se ha pirado mira vamos a hacer el otro ya está tenemos parte de un reto esta persona se ha pirado yo creo esta persona creo que sería más manca que yo y ha dicho me voy me voy directamente voy a coger el cofre que falta esto es lo que yo también quería esta 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 me cago en la leche ¿por qué se me colocan así las rampas? por favor que alguien me lo explique voy a intentar coger estos cofres lo antes posible regalito esto ya no nos hace falta esto no lo quiero y me voy me voy me voy me voy me voy que la atormenta venga todo sea por lo que me pueda salir nada una mierda pinchar un palo nada me voy me voy me voy ya me encargaré de abrir el regalito más adelante y la persona que ha caído aquí se ha evaporado yo creo porque no ha dicho caigo lejos y encima viene alguien o se ha salido de la partida o se ha ido corriendo no lo sé de esta manera si nos la cruzamos por aquí vamos a por ella de cabeza está lejísimo en la zona no pues no vamos directamente así no me voy no me voy a parar ni ni a lootear nada de verdad cuando cuando me vea yo en una zona un poquitín más segura un poquito más ole ha llegado al nivel 214 de abajo pero que viciar la gente por favor me tengo que enfrentar yo a gente que tiene nivel 214 está muy desequilibrado porque hay otro que ponía ahí nivel 13 o sea esto del skin matchmaking este se lo están pasando un poquito por el forro de los huevos aunque decir que ahora no hace falta ser bueno para conseguir nivel ahora mismo simplemente con ratear un poquito y esconderte consigues quedar entre los 50 primeros y ya te dan una una medalla y un montón de experiencia antes era imposible subir de nivel porque era imposible hacer kills y ahora es demasiado sencillo esto de aquí me da mala espinilla aquí han tenido un enfrentamiento de 3 palares de cojones porque aquí hay unas construcciones hermosas la tormenta viene que un poquito me fío yo de las construcciones venga 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 para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante una fogata una fogata una fogata es nuestro momento de reventar de milagrito del señor está aquí esperándome se ha bajado se ha bajado ¿dónde está? cojo esto cojo esto me tomo esto estoy muerto que mala leche tío que mala leche me cago en la puta de oro más fresca que exista me cago en dios en la madre que me parió y en su puta madre no voy a echar otra partida porque esta ha sido una putísima bazofia encima me ponen con una persona aquí que ni me va ni me viene que está en la otra punta que mala hostia que forma más tonta de morir tío que forma más tonta de morir y me he equivocado porque normalmente me pongo fusil escopeta y subfusil ¿qué pasa? que tenía el subfusil en lugar de la escopeta qué tontería tío qué tontería en fin ha sido una puta mierda de partida pero ¿qué le vamos a hacer? a ver estas cosas pasan vamos directamente con otra y a ver qué tal bueno así podemos completar el desafío de los muñecos de nieve y este Iron Man aquí que venga me va a comprar más o menos el mismo recorrido que la otra nada no voy a saltar en el mismo sitio porque ya va a ser muy repetitivo voy a saltar aquí que no he saltado nunca o en la montañita incluso puedo saltar antes de eso nada me voy a ir ahí lejitos a la zona segura en fin vaya mierda de verdad vaya 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 tela vaya delísima bueno a ver si consigo un muñeco de nieve hago el desafío y a ver qué nos dan porque parece ser que al cumplir los desafíos del calcetín te dan cosas la primera vez que Fortnite está regalando está regalando esquís está regalando camuflajes está regalando objetos así sin más creo que el salto es medianamente bueno ¿no? no voy a llegar al techo porque creo que no voy a llegar al techo no llego al techo ¿no? oh sí 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 o no sí o no sí o no sí o no me voy a quedar a las puertas bueno venga por lo menos tenemos una escopeta y podemos empezar a hacer cosas que buena ¿no? ha sonado por aquí el cofre tiene que estar arriba una más arriba la tormenta lejitos pero no voy a cometer el mismo error que la otra vez dos francotiradores pero estamos locos ¿o qué? bueno me voy a tirar el escudo que pues me da y ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? bueno pues pues me llevo esto ¿eh? dos francotiradores dos francotiradores bueno ni tan mal oye y sí tenía un fusil de ráfagas ahí pero no me gusta nada el fusil de ráfagas ya encontraré uno mejor hay más cofres hay más historias ahí estamos ahí estamos vale a ver ahora sí me compensa obviamente no me gusta la granada es decir verdad así que voy a ir así ¿cuándo? una fogata ¿por qué hago esto? no lo sé para decir verdad no lo sé venga pues nos vamos vivir ya y no me voy a entretener hasta hasta llegar al sitio que tengo que llegar no quiero que me pase como la otra partida vale vale vamos a coger esa monedita de experiencia que está muy bien para subir niveles epa otro francotirador bueno 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 la verdad es que ahora mismo un enfrentamiento a media distancia lo tengo difícil pero da igual ya encontraré un buen fusil se ven tiros por ahí no voy a coger el fusil de ráfagas no me gusta no te creo colega a ver no me gusta pero me he dado cuenta de que lo necesito la persona con la que se estaba pegando esta otra persona no sé dónde está muy lejos no puede andar voy a plantar aquí un segundito ahí estamos está todo cargado todo a tope de power ya está prefiero los minis ya está nos vamos ya está no me voy a entretener más hasta llegar a la zona llevo un buen loot no me quejo ya está ya está ya está ya está hasta llegar a la zona intentar no cruzarme con nadie si lo veo de lejos no meterme como he hecho esta vez ahí por ejemplo sí que he estado rápido tenía que sacar el subfusil y lo he sacado tiros lo ves ignoramos 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 nos asomamos por si acaso no nos tienen que reventar por la espalda pero no 1,2,3 nos vamos la zona la zona es lo importante estamos a mitad de camino sabemos que tenemos una persona por ahí eso hay que tenerlo en cuenta si se están disparando es que hay dos y si hay dos significa que sobrevive uno y si sobrevive uno a nosotros nos da por culo otra vez ignoramos 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 nos subimos nos subimos nos subimos que bien oye nos subimos Por eso es tan importante Subirse a sitios altos ¡Ay, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué putísimo peligro! ¡Venga, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Uf! Venga, una más. Ya está, me conformo. Nos vamos. Lo he hecho muy mal. Tenía que haber pegado un escopetazo y sacado el subfusil. Y no lo he hecho. Muy, muy, muy mal. He ido ya a puerta gallola como que no quiero la cosa. Y muy mal. Casi me cuesta la partida. O sea, cuando hacemos las cosas bien, lo decimos. Cuando hacemos las cosas mal, pues también. Qué hostias. Con cuidado, con mucho ojo ahora. A ver si por casualidad este cofre nos ofrece un escudito de 50. No, pero nos ofrece algo que podría ser hasta mejor. ¿Hijo de puta? Nada, tío. Me salen no sé cuántos mini escudos. ¡Ya tengo mini escudos! Me podía haber salido por lo menos un muñequito de nieve para... Para hacer el desafío. Voy por el agua porque se va más rápido. Aunque eso de ahí es otra persona. Se está pegando con otro que está en el otro lado de la orilla. Y ahora me están disparando a mí. Qué de puta madre, oye. Yo me escapo recto por aquí. Y ahora, si podemos enganchar a la personita de esta kiwi, la enganchamos. Eso ha sonado a que iba hacia mi persona, ¿sabes tú? Me cago en la leche, podría. Sí, esto. Nos vamos. Nos vamos. Por favor. Por favor. Hijo de la grandísima puta a la madre que lo parió. Hijo de puta.